Lo que pasó a ser para mí es grave. ¿De qué, pollo? El arbitraje del señor. Porque una cosa es... No hay peor ciego que el que no quiere ver. Una cosa es ir a mirar y otra cosa es ir a ver. Si vos vas a mirar para no ver... Claro. ¿Saben por qué es grave? Yo de verdad, ¿eh? Yo de verdad pensé que hoy... Brito. Es el presidente. Yo pensaba en Donofrio. Bueno, pero por ahí hoy hicieron. Van a ser por ahí. Yo pensaba en Donofrio. Pensé que era... Donofrio, yo creo que hoy estaría pegando el grito en el cielo. Yo creo que hoy estaría pegando el grito en el cielo. Pero bueno, se ve que habló de Micheli. De Micheli sí es increíble. Cuando hablan los demás de Micheli no habla. Cuando habla de Micheli lo dejan solo. Sí. Yo creo que River... Porque, ¿qué pasa? Como River está cómodo, va a clasificarse, no tiene problema. Ayer casi le quiebran a un jugador. Casi le quiebran a un jugador. Evidémonos de la... Casi le quiebran a un jugador. Le metieron una piña a otro jugador. Y hasta el momento ningún dirigente de River dijo nada. ¿Cómo era así? Ningún dirigente dijo nada. 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 Uno recuerda, por ahí, Rodolfo se cebaba, ¿no? Pero alguna vez se metió hasta dentro de la cancha de Boca, ¿eh? Apareció en la mitad de la cancha. ¿Ya? Esto es un disparate. Eh... Qué bravo, si te agarran. Entiendo. Oscar no llega a agarrarle lo parte del medio. Si te agarran que estás firme, que vos vas a trabar la pelota, te rompen. Sí. La patada es escandalosa. Y después terminó siendo, parecía un acting de un sketch. Como el árbitro va y vuelve con la amarilla. Fue disparatado. Es que no se entendió. A ver, si sacaba la amarilla era para... Algo bioco. No tenías que sacar la amarilla. Me viste la roja. ¿Por qué lo amonestó? No, te pregunto. ¿Por qué lo amonestó? No se entiende. No, no. No hay una explicación. Eso hace más grave el error. Claro, claro. Porque si vos no lo amonestás, decís, mira, no pasó nada. No lo vi. No lo vi. No lo tocó. Yo quiero decir una cosa. Pará, pará. No me quiero oír de mi cuerpo. Pará, negrito. Pará. Si saca la amarilla es porque algo viste. Total. No sé si la evaluación es pésima. El árbitro es un disparate. Lo que vimos anoche fue un disparate. Sí, pero sabemos hace muchos años que es un disparate el árbitro. River está cómodo, dijiste. Sí, la verdad que 10 de 12 está bien. Está cómodo. ¿No será que algunos jugadores también están cómodos, no? Yo veo algunos. Mamá. ¿En qué sentido? ¿No viste vos? No, no. Para mí la Copa Libertadores se juega. En el juego o en la pelea. Bueno, te voy a contestar. Para mí la Copa Libertadores, para ganarla, tiene que jugar muy bien y no te tienen que ganar de guapo. Y yo creo que hay algunos que todavía no están interpretando lo que es la Copa de la Torre de América. Porque después es para, para, para. Vos sabés, porque juegaste 30 años al juego. Sí, para, para, para. Sí, vos sabés. Si en el escándalo ese se trenzaban, había 5 puntos por nada. Yo quiero que Armani... Negro, pero hoy cambió, negro. No podés. Hoy cambió. ¿Sí? No, no, ¿cómo usted trata? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Dale, Oscar, me traigo. Hacer jugaron sin bar. Sin bar. Hacer jugaron sin bar. Sí, sin bar. Hacer jugaron sin bar. Sí, no, no, pero pará. Sin bar para un equipo. River estuvo tranquilo porque la piña esa era para piña general. La responde y terminan. Era para... Ví ese pulsado. Era para piña... Yo no dije que peguen piña a nadie. Y ahí te echaban 4 o 5, pollo. No, no, no. ¿Tienen los audios del bar? ¿Tienen? A ver, quiero escuchar. Dale. Yo, como pasó River 2 a 2, no va a tener problema. Casi le rompen un jugador. Y le metieron una piña a otro. Y habló de Micheli. Un señor, un señor, y nada más. Y si le pedían que hable la semana pasada. Y nada más. Dale, hable. Habló. Hoy que de verdad, que River ha sido una conferencia de frente. Bueno, que salga ahora, claro. Que hable en Pati, que hable en Pati. Pero pará, pero pará. No se lo... Que hable Francescoli. Pero pará. Te van a esperar que lo... Pero disculpame, no se lo... ¿En qué momento? Pero no se lo empataron porque le pegaron una piña al otro lado. Tenían que echarle dos jugadores a Nacional. Sí, sí. Ibas ganando y jugabas con... Sí, sí, no, no importa. Porque en el primer tiempo estaban los mismos jugadores. Se quedó mucho River, Oscar. Estaban los de ellos y estaban los de River igual. Porque después es fácil echarle la culpa a Micheli. No sé de qué le echan la culpa. Claro, primero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque de Micheli. Los cambios de Micheli. La locura de Micheli. Déjenlo en pasa de Micheli. Que en esta no tiene nada que ver. En esta no tiene nada que ver. Esta es del árbitro, de los jugadores. De los jugadores. De los jugadores. Sí. Y también de los dirigentes porque hoy tienen que salir a defender a River porque ayer a River lo perjudicaron. Ayer, ahora, si es fase de grupo, bueno, fase de grupo, entonces está bien que te perjudiquen. No, pero... ¿Qué van a esperar? ¿Octavo de final? No, Seba, pero armar un... Ir a patear la mesa a la Conmebol en fase de grupo. No, 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 no. No estoy hablando de patear la mesa de nadie. Que generas un lío en futuro. Bueno, no tendría que generar ningún lío en futuro. Voy a reclamar lo que corresponde. Pero pará, yo como... ¿Sabés qué piensan los hinchas de River? ¿Sabés qué piensan los hinchas de River? ¿Hoy hablaste con los hinchas de River? No, está bien. ¿Escuchás a los hinchas de River? Seba, pero este árbitro lo había beneficiado a River en la última vez que lo dirigió. Por eso Donofrio lo evasionaban, eh. Seba, este árbitro a River lo benefició en un cuarto de final la última vez que lo dirigió. Entonces digo, viste, a veces lo benefició en un cuarto de final y lo perjudicó en una fase de grupo, el árbitro. Pasar pasan de los dos lados. No, por eso digo, entonces digo, si vas a patear la mesa en una fase de grupo, quejate. No, no se trata de patear las mesas. Se trata de decir, de comunicar lo que pasó más con lo que se escucha del bar. Se trata de eso, nada más. Yo no hablé de no quejarse, hablé de perfil bajo. Yo, de todas maneras, más allá de eso, yo como club, como equipo, como todo, trataría de solucionar rápido lo que le está pasando. Le falta carácter al equipo. Le falta carácter. Se caen un momento, pero no se levantan. Claramente. No es que, viste, pasan cinco o diez minutos. Repetilo. Sí, cinco o diez minutitos. Le pasan. Y vos decís, y ya arrancan otra vez, viste. Tenés razón. Porque después de ver el primer tiempo, Kai, era de tres. Pero jármala. Sí, pero no es tan riguroso. Vos no veías tres, cuatro, River cuando quieras. Sí, el primer tiempo. Hace el tercero, el cuarto. El primer tiempo, River, lo dijiste hace un rato, jugó como pasada y campeón. Sí. Sí, el tema es que... En el medio hay una situación. En el medio hay una situación. Ya arriba y en el segundo tiempo ya arriba. Hay una situación, muchachos. Tienen que echar dos jugadores. Ah, la piña. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a...? No pasó nada. Yo estoy de acuerdo con eso. Dámelo. No pasó nada, entonces. No, no, sí, sí. Lo que pasó fue gravísimo. Le pegó una piña. Entonces, lo que pasó fue grave de verdad. La Pini y la plancha. Sea con River, sea con Algo Reddy, sea con Peñarol, sea con Nacional. Sí, fue... Yo no entiendo que naturalicemos lo que pasó ayer. No, no. Y la dirigencia de River lo naturaliza, porque yo pensé que hoy, de verdad, iba a salir por lo menos el presidente River, o el vice, o esto, y decir, che, lo que pasó fue una barbaridad. Le pega una piña a un jugador, casi le rompen a otro. Y habla de Michelli con cuidado, por supuesto. Lo que pasó ayer fue una barbaridad. Ahora, si por qué la zona de grupo, no pasa nada, total. Mientras no nos caguen en octavo. No te tienen que cagar ni en octavo, ni en cuarto, ni en semi, ni en final. Nunca. Sí funciona así. Muchachos, porque hay un bar. Y entonces, ir a ver, perdón, ir a mirar para no ver, es más grave que no ver. Ir a mirar para no ver, es más grave que no ver. Ni hablar. ¿Vamos? Entonces, ahora, si quieren que naturalicemos total River clasifica, que no pasa nada. ¿El bar qué les dijo? Miren, vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasó ayer fue gravísimo. Si quieren, no pasa nada, ¿eh? Da mejor. Para usted, porque usted va a ir así en el balón, por la fuerte, no. Falta de voz. Para allá. O Daru, te recomiendo revisión, ¿ok? Pela entrada. ¿Ok? Pela entrada, y tiene un jugador número 5, también, y tiene una situación de 10. ¿Ok? ¿Ok? Ok, usted va a ver el 14, y después va a ver todo. Marca esto aquí, y después a gente viene para acá. ¿Vale? Volta de entrada. Volta de entrada. Él salta por encima de la bola, ¿ok? Él salta por encima de la bola, atingiendo un jugador fuerte, ¿ok? ¿Ok, Anderson? Yo voy a mostrar otro ángulo. Ahí. Por el momento, ahí están solo se agarrando, ¿ok? 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 Piña. Aquí, ese movimiento ahí. Ese movimiento ahí. Esta es peor que la de Fabra en la final. Piña. Ese movimiento. Es peor, ¿eh? Por favor, a Fabra por lo mismo le echaron. Vota, vota, vota normal. Vota normal. Vota, vota, vota. Vuelve, vuelve para ser normal este. Va. No entiendo. No, no, lo quiere echar. No entiendo. No entiendo. Aparte, pibe. No entiendo. Manipula el árbitro. Pero no entiendo, pero no entiendo más. A ver, esto es gravísimo. Vuelvo. Si es fase de grupo. No, no me fecha un cartón vermelho. ¿Está bien? Perfecto. Y yo quiero ver. Y yo quiero ver la entrada de nuevo. La entrada voy a mostrar de nuevo. ¿Quiere ver la falta de vuelta? ¿Quiere ver la jugada de vuelta? Por lo del 5 no le... ¿Pero la piña que dijo nada? No, dijo no me cierra para roja. Una piña. Increíble. La entrada me parece un poco fuerte. La ve... Yo quiero punto de contacto. ¿Quiere? Salta por encima de la bola. ¿Qué es eso? O sea, yo te puedo tirar un tiro. Si no te pego... Yo sé de eso. Yo sé de eso. Claro. El VAR justamente le habla de intensidad y él de punto de contacto. Claro. Él no lo quebró. Lo que le marca al VAR es que es una jugada peligrosa, claramente. Que salta muy... El punto de partida es muy arriba por encima del balón. El VAR está tratando de ayudarlo lo más posible. El árbitro hace poco en que tocó la pelota antes del rival. El VAR está tratando de ayudarlo todo lo que pueda. Sin exponerlo, está diciéndole mirá lo que tenés que ver. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Porque además es más ridículo cuando vos lo ves tan nítidamente y no lo sancionás. Y en el tema de los dirigentes, que también estoy de acuerdo, me parece, Oscar, que no hay un análisis tan riguroso de que después le faltó en el juego. A ver, Boca, después lo pasó por arriba a River y al otro día salió uno vicepresidente a reclamar. Esto es lo que vos tenés que hacer por defender a River. Después analizamos toda la cuestión futbolística y vamos a estar de acuerdo. Por eso, en esta... No, el señor no quería echar a nadie. No, no quiso echar a nadie. No, no quiso echar a nadie. ¿La justificación del tipo? Oye, ya fue con esa intención. Era ave. Ya fue a ver el VAR con esa intención. La justificación de Daronco es que no hubo punto de contacto. Pero no puede ser. El contacto es la pelota. Eso es el árbitro. Claro, pero no puede ser que únicamente se viva por el punto de contacto. La intención es dar o intentar dar. Sí. Ojo, porque si yo... No, la piña... Habló de... La intensidad del... Habló de Michelis. Cuando yo voy a decir llorar, hay que llorar... Que no lloran los mamás. No, 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 pero esto no se trata. No, no. Vos tenés que pedir lo que creés que es justo que te perjudicaron. O sea, esto no se trata de llorar o no llorar. Así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe. River y Nacional protagonizaron un clásico partido de Copa Libertadores con las mañas y los exabruptos de los viejos tiempos. Dentro del campo del juego el conjunto local aprovechó la permisividad del juez del partido para abusar del juego brusco y al límite del reglamento. Y fuera del verde césped también se vieron episodios lamentables teñidos de violencia. En lo que respecta estrictamente a los hinchas de River los primeros incidentes comenzaron cerca de la zona de la terminal de Tres Cruces donde hubo un choque con un grupo pequeño de simpatizantes de Argentinos Juniors que llegaron a Montevideo para presenciar el partido frente a Racing de Uruguay. Más allá de estos incidentes aislados los fanáticos del millonario vivieron la previa en paz. En el ingreso al Gran Parque Central tampoco hubo mayores inconvenientes. Algunos hinchas optaron por llegar bien temprano sabiendo que las puertas del estadio abrieron cuatro horas antes del inicio del encuentro. Sin embargo el grueso de la gente de River llegó en una extensa caravana y a pie desde Fuente Luminosa y las canteras de Parque Rodó. Durante el partido tampoco se registraron incidentes. Más allá del clásico intercambio de cantitos y el folclore habitual hubo un comportamiento casi ejemplar en las tribunas. La única situación que generó cierta molestia fue la espera que debieron sufrir los hinchas después del partido ya que estuvieron una hora de demora dentro del Parque Central hasta la total desconcentración de la parcialidad local. Y bueno la salida de los hinchas de River del Gran Parque Central estuvo acompañada por algunos incidentes y una situación bastante confusa. Un grupo de simpatizantes de Nacional ubicado estratégicamente en una de las esquinas que daba la salida del agente del millonario comenzó a arrojar piedras y botellas contra la parcialidad del más grande. Los de River respondieron y el público del bolso que nada tenía que hacer en ese lugar terminó corriendo y dispersándose. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.